Por aquí de nuevo, vi mi ver la lírica Yo no sé por qué te portas así, muchacha Te hagas la rogada, si sabes que te amo Con toda mi alma, porque me rechazas Le dice a sus amigas que me extrañan tanto Que le da miedo, pero que me quiere Lo cierto es que me tiene el ojo aquí esperando Así que mujer, decídete Dame todo tu amor, dame todo tu amor, dame todo tu amor, muchacha Dame todo tu amor, dame todo tu amor, dame todo tu amor, dame todo tu amor, chamada Ronald y David, Tony y Teo, los hermanos Gutiérrez Le dice a sus amigas que me extraña tanto Que le da miedo, pero que me quiere Lo cierto es que me tiene el ojo aquí esperando Así que mujer, decídete Dame todo tu amor, dame todo tu amor, dame todo tu amor, muchacha Dame todo tu amor, dame todo tu amor, dame todo tu amor, chamada Yan Carlos Sota, David García, Ronald Barraza, Enrique Alvés Moise David, Tata DJ, cállate, cállate Ni ver la lirica Y el porque se pegó Dame un pase para el golpe que yo quiero de tus labios, ese toque, 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 que late mi corazón Dame un pase para el golpe que yo quiero de tus labios, ese toque, 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 que late mi corazón Dame un pase para el golpe que yo quiero de tus labios, ese toque, 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 que late mi corazón Dame todo tu amor, dame todo tu amor, dame todo tu amor, chacha A los montes, Mono Master Dame un pase para el golpe que yo quiero de tus labios, ese toque, 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 que late mi corazón Dame un pase para el golpe que yo quiero de tus labios, ese toque, 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 que late mi corazón Dame todo tu amor, dame todo tu amor, chacha Dame todo tu amor, dame todo tu amor, dame todo tu amor, no seas mala ¿Se acabó? No señor, suéltalo DJ Dame un pase para el golpe que yo quiero de tus labios Ese toque, toque, toque que late mi corazón Dame un pase para el golpe que yo quiero de tus labios Ese toque, toque, toque que late mi corazón Dame un pase para el golpe que yo quiero de tus labios